En este vídeo vamos a ver otros resultados sobre el número de P subgrupos de Silou. En el anterior dábamos una fórmula exacta, si bien para conocer el número de P Silou según esa fórmula teníamos que conocer el normalizado de un P subgrupo de Silou, lo cual en general no es algo obvio. Aquí lo que tenemos es una congruencia, es decir, que el número de P Silou es congruente con 1 módulo P. Y vamos a demostrar este resultado mediante una serie de lemas. El primero nos dice lo siguiente. Si G es un grupo, H un subgrupo de G y G un elemento de G, entonces el normalizador en G de H conjugado con G es el normalizador en G de H conjugado con G. La demostración es bastante rutinaria. Vamos a tomar un elemento, X, en el normalizador en G de H conjugado con G. Y queremos ver que X está en el normalizador en G de H conjugado con G. Bien, que X esté aquí, ¿qué quiere decir? Esto significa que H conjugado con G es H conjugado con G. Es decir, H conjugado con GX es H conjugado con G. Es decir, si solo sí, conjugado con G a la menos uno ambos lados, H conjugado con GX es igual a H. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este elemento de aquí normaliza H. O sea que si solo sí, GX, G a la menos uno está en el normalizador en G de H. Si solo sí, multiplicando por G menos uno izquierda y por G derecha, X está en el normalizador en G de H conjugado con G. Luego, un elemento X está en el normalizador en G de H conjugado con G. Si solo sí, X está en el normalizador en G de H conjugado con G. Luego, esto demuestra la igualdad. Y como nota, esta nota no es necesaria para la demostración, pero puede ser útil en otras ocasiones, es que exactamente el mismo resultado sucede con centralizadores en vez de con normalizadores. Análogamente. El centralizador en G de H conjugado con G es el centralizador en G de H conjugado con G. O el H, que aquí estamos en su grupo, puede sustituirse simplemente por un elemento. Es decir, dentro de un centralizador o un normalizador se puede sacar o meter un conjugado libremente. Vale, ahora vamos con el siguiente lema. Lema 2. Nos dice que si G es un grupo y P y Q son dos subgrupos de silo U de G y además son dos subgrupos de silo U de G tales que P está dentro del normalizador en G de Q entonces P es igual a Q Vale, y esto es bastante inmediato, muy inmediato. Vale, la demostración es simplemente lo siguiente Tenemos que P y Q son dos subgrupos del normalizador en G de Q Vale, P por hipótesis Q porque un grupo un subgrupo siempre está dentro de su normalizador y el normalizador en G de Q es un subgrupo de G Ahora, P y Q son subgrupos de silo U de G Luego también son subgrupos de silo U del normalizador en G de Q Es decir, P y Q son P subgrupos de silo U del normalizador en G de Q Muy bien, P y Q son dos P silo U de G de Q Ahora, ¿qué sucede? Es decir, que Q es normal Q es normal en el normalizador en G de Q Como Q es normal en el normalizador en G de Q Y Q es un P silo U de este grupo Deducimos que por el primer corolario de esta sección por el segundo apartado en particular Deducimos que NU sub P del normalizador en G de Q es igual a 1 Pero, ¿qué sucede? Que tenemos que P y Q son dos P silo U de este normalizador en G de Q que solo tiene un P silo U Así pues, la única opción es que los dos sean iguales Vale, entonces, estos son dos resultados generales que vamos a utilizar en la demostración del teorema y en concreto, en el siguiente lema que realmente es la clave Lema 3 sea G un grupo un grupo finito P un primo y P mayúscula un P silo U de G Entonces la acción por conjugación de este P silo U P sobre los P silo U sobre sil sub P de G tiene un único punto fijo Vale, es decir si llamamos omega a este conjunto el conjunto de puntos fijo es lo que hemos tenido en el trago omega 0 Entonces lo que nos dice este lema es que el cardinal del omega 0 es 1 Vamos a ver la demostración Por el teorema de conjugación de Silou omega vale, por el teorema de conjugación de Silou omega es simplemente el conjunto de conjugados de P Ahora, ¿qué significa que uno de estos elementos quede fijo quede fijo por P? Pues vamos a ver Uno de estos P conjugado con G está en omega 0 Si, solo si La acción de P sobre este omega es por conjugación O sea que si, solo si P conjugado con Gx es P conjugado con G para todo X de P Si, solo si conjugando por G a la menos 1 a ambos lados P conjugado con Gx G a la menos 1 es igual a P para todo X de P Esto sucede si, solo si Gx G a la menos 1 normaliza a P para todo X de P Y otra vez como en el lema 1 de hecho esto sucede si, solo si X pertenece a el normalizador en G de P conjugado con G para todo X de P Ahora, pero por el lema 1 esto es el normalizador en G de P conjugado con G por el lema 1 o sea que si, solo si que este X esté aquí para todo X de G quiere decir que perdón aquí es para todo X de P lo que quiere decir es que P está dentro del normalizador en G de P conjugado con G Ahora, P conjugado con G es un P subgrupo de silu de G P es otro P subgrupo de silu de G que ambos están en el normalizador de un P silu entonces el lema 2 lo que nos dice es que P conjugado con G es igual a P así pues lo que hemos visto es que un elemento está en omega 0 si, solo si ese elemento es P así pues hemos visto que el conjunto omega 0 de puntos fijos es exactamente el conjunto formado por P luego efectivamente esa acción tiene un único punto fijo es un tipo es un es